La rindin de ye Acolo crees ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Vamos a seguir ahí, tenemos. ¡Ah, está bien, ya, bueno! ¡Ah, está bien, ahí está! ¡Ah, está bien, ahí está! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien, ya está! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, démo! ¡Urta! ¡Urta! ¡Feliz! ¡Huera! ¡Estoy, Fere! ¡Eee! ¡Estoy, Fere! ¡Ah! ¡Belito, Fere! Estoy, que te arreo lo mucho! ¡Estoy! ah 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 oh ches ah 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 vai, sa nu imi zici tu grijania si pute sa tu bai ¡Ai! 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 ¡Tunda! ¡Nu ca-i belito! ¡Ai! ¡Stai! ¡Ai! ¡Si tú! ¡Morti! ¡Si rati! ¡Si grijani! ¡Unde naiba m-a dat! ¡Ca nici nu stiu unde m-a dat! ¡Nenorociți naibii care sunteți voi! ¡Nenorociți! ¡Ah! De ce ești m-a dat? ¡Nenorociți! 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 ¡Ai! ¡Vay! ¡Gracias! 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 ¡Its camino para que tu 합니다! ¡ connected lo que chicos! ¡No se puede! ¡Nosoop! ¡No! Si no me lo hagas, ¿verdad? ¿Vas a buscar por mi? ¡Salao ahí me busca! que somos leaky que somos de... que no nos aportamos y nos aportamos y nos aportamos y te prometo te diré por qué pero primero necesito decirles de nuevo boss Curly Bill Brocher Herb's coming Get ready, boys ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Curly Bill took charge of the cowboys upon the old man's demise and after that gunfight at the O.K. Corral I just wanted to end So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil ¡Viva! 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 Wyatt and Dio went on what became known as the Vendetta Ride hunting those outlaws down So when I showed up that's who they thought I was they were course to bring in the to knock on the that's where they go that's where I see like he ooooh 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 Ooooooh ooooh 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 ooooooh ¡Ey, we don't want to! ¡Ey, we don't want to!